hola qué tal chicos cómo están por fin ya se les hizo que trajeramos al canal el samsung galaxy a 20 este dispositivo me lo habían estado pidiendo mucho pero mucho pero mucho en los comentarios este dispositivo tenemos un galaxy a 20 con una pantalla de 6.4 pulgadas hd plus el precio más o menos lo vas a encontrar unos 3 mil 999 a 4 mil 200 más o menos lo he visto en ese precio el procesador es un exynos 78 84 de 8 núcleos 3 gigas de memoria ram tenemos 32 de memoria interna y 4000 miliamperes android 9.0 y querían que probáramos la actualización que llegó hace como 15 días más o menos pero bueno ya lo trajimos al canal y ya lo tenemos aquí vamos a configurar vamos a ver si nos deja activar todo en ultra y en efecto tenemos la opción de activar todo en ultra si nos deja activar totalmente todo así que vamos a ver si presenta algún tipo de la algún error si yo por ahí al estar jugando ya ustedes se darán cuenta pero vamos a grabar la pantalla entonces vamos a seleccionar en modo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Con la sombra se trababa un poco. Entonces habría que checarlo. Y bajar la calidad de los gráficos a media. El FPS, checar si quieres activarlo. Pero pues ya ustedes juzgarán, ya me dejarán en los comentarios que tal les pareció. Voy a dejar un saludo. Antes de terminar con el video. Un saludo a Gerardo Arana. Arana. Y recuerdan. Y recuerdan que vamos a dejar más códigos de tarjetas Google Play para que se ganen ustedes esos 100 pesitos y puedan comprar lo que ustedes quieran. Espero les haya gustado este video. Espero les haya gustado este video. Déjame en los comentarios que tal te pareció. Como viste el juego con esta actualización que está. También déjame en los comentarios que otro dispositivo quieres ver en el siguiente video. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye.